Este miércoles 5 de mayo el actor y biólogo colombiano Víctor Mayarino será el invitado especial de la comunicadora social y periodista Yalit Rueda Navarro en su programa Rueda la Entrevista. Hola, aquí su servidor Víctor Mayarino. Este miércoles 5 de mayo con Yalit Rueda vamos a estar en Rueda la Entrevista charlando un poco acerca de pajarracos y avistamiento. Una invitación para este Global Big Day. Red Santanderiana de Aviturismo les dice allá nos vemos. Un abrazo grande y nos vemos en Rueda la Entrevista. En esta interesante charla habla Yalit Rueda con Mayarino sobre la vida del reconocido actor, pero también de su afición por el avistamiento de aves y del amor que le ha tomado Barranca Bermeja Mayarino a su paisaje y a su entorno.